Buenas tardes, siendo el martes 23 de marzo del 2021, seguimos con la secuencia de formación para trabajar y entender cómo es los números negativos, cómo se conforman al concepto de números negativos en el sistema binario. Para este caso, que vamos a emplear en particular, vamos a irnos a un límite de los que veníamos trabajando. Les decía a ustedes que íbamos a trabajar con dos medias palabras, con dos medias palabras, o sea, desde el bit 0 al bit 7. Desde el bit 0 al bit 7, voy a trabajar el 124, al 8 le voy a restar el 124. Si seguimos trabajando como veníamos, bueno, el 8 se deja normalmente, ¿cierto? Y el 124 a ese que sí es el sustraendo, pues lo vamos a convertir a complemento a 2. Este nos va, este es el que nos da complemento a 2. Entonces lo voy a trabajar, me voy a dar, 8 es este, este es 8 en binario y en complemento a 2 sería este, lo copié, lo voy a colocar a ver si es el mismo número o no. Miren, es el mismo número. Este es el mismo número, si lo tenemos ahí. Si se acuerdan es 10.100. Veamos a ver si es el mismo o no. Mirenlo, 10.100 es el mismo. ¿Qué pasa? Compañeros, miren, el cuento es que para este caso, si ustedes trabajan como venía la metodología diciéndose, ¿cierto? Para este caso yo observo que el último número está marcando en qué? En 1. Entonces este puede ya saber, bueno, es un número negativo. Entonces cogería el anterior para restarlo, cogería el anterior para restarlo. Hagámoslo con un colorcito, un resaltador que nos dé como mayor nitidez. Entonces, este es el número que me indica si es positivo o negativo. Es negativo, listo. Y el anterior lo cogería para hacer resaltar. Pero lo que pasa es que el anterior está, está quedando en cuánto? En cero. Está quedando en cero. Entonces no tengo para nada restar. No tengo para nada restar. Miren, si yo hago esto, si yo hago esto, estoy cogiendo el 2 a la 2, sería 4. Y cogería el 2 a la 3, daría 8. 12. 12 menos qué? 64? No, porque 64 está en ceros. Entonces no lo puedo restar. ¿Sí? Sería 12 menos quién? 12 menos cero. 12 menos cero. Y 12 menos cero nos va a dar cuánto? Nos daría 12. ¿Lo que significa? Que 12 no es igual a ese menos 116. ¿Sí? Daría menos 12. Ah, no, daría 12. Inclusive daría 12. Positivo. Entonces ese número que está saliendo ahí no es el número que estamos buscando en negativos, en coordenadas negativas. No es. Para esto voy a volver a trabajar esto. ¿Sí? Pero vamos a entrar a un nuevo concepto. Y es que cuando ya el número anterior, ¿Sí? Este número, el que tenía que ser la resta, está en ceros, tengo que sumar un nuevo bit a este sistema para que podamos hacer la suma. Tenemos que sumar un nuevo bit. Entonces por aquí en el más peso significativo tendría que entrar a jugar otro. Entonces estamos acá era media palabra. Acá era la media palabra y acá entra otro a jugar. Como entra otro a jugar, yo le recomiendo siempre trabajen esto en medias palabras. O sea que no van a sumar solo uno. Van a sumar esto que sea otra media palabra que la entren ahí completa a jugar. ¿Vale? Estaría entrando aquí a jugar otra media palabra completica. Bueno, pero para hacer esto bien, toca trabajarlo desde un inicio, desde el complemento a uno. Entonces por aquí decía que 124 era este número, ¿Sí? Cuando estaba trabajándose con dos medias palabras. Entonces tienen que trabajarlo ahora con tres medias palabras. Tenemos que trabajarlo con tres medias palabras. O sea que acá entra otra a jugar. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí va una palabra, media palabra acá, media palabra. Acá otra media palabra y acá otra media palabra. Al número en binario, al 124. Ahora lo convierto ese número a, lo voy a convertir a qué? Lo voy a convertir a complemento a uno. Entonces al convertirlo a complemento a uno, invierto todo a cada media palabra, a cada media palabra y el resto estaban ceros, unos, un, dos, tres, cuatro. Listo. Ahí yo lo convertí a la siguiente media palabra, complemento a uno. Está convertido a complemento a uno. Ahora hay que convertirlo a complemento a dos. Tenemos que convertir ese a complemento a dos. Entonces para convertirlo a complemento a dos, como se estaba trabajando con anterioridad, bueno. Entonces el número es acá media palabra, acá otra media palabra, pero por aquí tiene que entrar todo a jugar un, dos, tres y cuatro. Los unos. ¿Cierto? Esta media palabra. Ya. Entonces sería este el número. Sería este el número. Lo dejamos por aquí. Y ahora le sumamos uno. Pero al sumarle uno, también tiene que, yo diría que trabajar todos estos con tres medias palabras. Ya no, dos medias palabras. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y creo que ahí le metí un cero de más. Y ya. Ahí ya tenemos cuantas medias palabras. Están tres medias palabras. Listo. Creo que ahora sí. Ahora lo que nos dé acá este complemento a dos, va a estar trabajado bien en tres medias palabras. ¿Listo? Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres y cuatro. Ahí. Ya quedó este. Listo. Entonces, acá quedaría. Acaba quedando. ¿Quedó bien la suma con el uno? Verifiquemos. Sí quedó bien la suma con el uno con tres medias palabras. Entonces, este es este número a complemento a uno. Y le sumo uno, va a ser uno más uno. Me da cero y llevo uno. Uno más uno da cero y llevo uno. Uno más uno, cero. Llevo uno. Uno más uno, cero. Llevo uno. Uno más cero. Me da uno. Más cero. Me da uno. Y acá, de aquí para allá el número es igual. Entonces, va a ser. Eh, a ver. Uno más uno, cero. Lleva uno. Uno más uno, cero. Lleva uno. Acá este uno baja y acá va a ser cero. 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 Uno. 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 Y uno. Listo. Este es el número ya. Complemento a dos. 124. Con tres medias palabras. Este es el numerito. Ya con tres medias palabras. Entonces, mi numerito lo voy a llevar a donde estábamos ya trabajándolo en sistemas negativos binarios. No era este, no era este. Era este. ¿Listo? Entonces, por acá lo voy a colocar. Y vamos a comparar como lo teníamos con el ejercicio anterior cuando eran solo con dos medias palabras. Míralo. Está el mismo número. Es el mismo número. Pero el resto le sumas puros unos. Mire, es el mismo número. Pero el resto, de aquí para allá, tiene que sumarle puros unos. Puros unos. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a colocar esto. Vamos a abrir espacio a esta vaina. No sé dónde le podemos abrir espacio. Entonces, colocamosle espacio por aquí a esta. Ya este número con tres medias palabras. Entonces, este lo coloco por aquí. Y le voy a sumar ¿quién? El 8. Y le voy a sumar el 8. Que está compuesto ¿de cuál? De tres medias palabras. Le vamos a sumar el 8 que está compuesto de tres medias palabras. ¿Listo? Ojo, esa observación. Entonces, ahí está el 8. Aquí está la otra media palabra. Hay un, dos, tres y cuatro. Ahí están con tres medias palabras. Ahí está con tres medias palabras. Listo. Y este lo colocamos por aquí. No sé si están bien organizados. Acá, ¿qué pasó? No, acá me estoy comiendo uno. No están bien organizados. Entonces, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahí están cuatro. Listo. Tres medias palabras. Tres medias palabras. Y ahora sí sumemos esta vaina. A ver qué nos pasa. Sumemos esto. A ver qué pasa. Entonces, sumemos uno que está complemento a dos. Uno que está en binario. ¿Cierto? Para hallar el número negativo cuando hay tres medias palabras. Cuando hay tres medias palabras. Listo. Y vamos a ver cómo nos va dando esto. Entonces, bueno. Este era el ejercicio anterior. Este era el ejercicio anterior. Vamos cruzando estos cales por aquí. Como dándole un cierto orden a esto. Vamos colocando esto por aquí. Vamos colocando esto por aquí. Era el ejercicio anterior. Que explicábamos. ¿Sí? Entonces, que no nos iba a dar el número. ¿Sí? No nos iba a dar así. Porque en ese momento, el bit anterior, al que nos daba el número negativo, era ceros. ¿Bien? Bueno. Le voy a sumar estos dos. A ver cuánto me da. Entonces, voy a colocarla acá con color amarillo por acá. ¿Vale? Entonces, de acá. Entonces, estos que tienen más peso significativo, van a quedar todos en uno. Unos más ceros, o sea, puros unos. Ahí vienen puros unos. Después, ¿quién viene? Uno y tres ceros. Listo. Uno y tres ceros. Y de ahí para allá, ¿qué viene? Viene uno, uno, cero, cero. ¿Listo? Entonces, miren el número que me está dando. Puros unos ahí. Uno, cero, ceros. Y uno, uno, cero, cero. ¿Listo? Es el número que me está dando el resultado. Ya tengo ahí el número de resultado. ¿Este número se parece en algo al que habíamos copiado cuando eran tan solo con dos medios palabras? Sí. Es el mismo. Solo que acá ya le estamos sumando más bits. Con más peso significativo. ¿Listo? Entonces, yo creo que ahí, este número, ya ustedes pueden empezar a trabajarlo. ¿Cierto? Ya este lo podemos empezar a trabajar. Los uno los cogen y el último nos va a indicar que es que, que es el sistema. Este último nos va a indicar que está en un sistema negativo. Este es un sistema negativo y el resto los empecemos a utilizar. Entonces, este es dos a la cero, dos a la uno, no los usamos. Dos a la dos si lo usamos, dos a la tres si lo usamos, cuatro, cinco, seis, siete lo usamos, dos a la ocho lo usamos, dos a la nueve lo usamos, dos a la diez lo usamos y dos a la once. A ver, dos a la, a ver, cero, uno, dos lo usamos, dos a la tres lo usamos, dos a la cuatro, dos a la cinco, dos a la seis, dos a la siete lo usamos, dos a la ocho, dos a la nueve y dos a la diez. Hasta la dos a la diez vamos a usar, listo, entonces hasta el dos a la diez usamos, o sea que este no, once no, listo, entonces vamos a ver colocar cuáles son los que se necesitan. Decía, acá dos, ¿a la qué? Dos a la diez, por aquí viene el dos a la diez, ese dos a la diez sí me va a marcar el número negativo, entonces va a ser dos a la exponente diez, es el que me va a marcar el número negativo, este me va a marcar el número negativo, este que estoy señalando, este es el que me va a marcar el número negativo. Entonces, venga, lo vamos haciendo como más ajustado, más ajustadito, entonces viene dos a la diez, que va siendo el número más negativo, acá. Listo, es el que me va a dar el orden de restar, este señor, ¿qué es lo que tengo que restar? Este me va a dar, este que tengo acá, me va a dar si es positivo o negativo, y de ahí para allá, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el siguiente sería, ¿qué? Dos a la nueve, positivo, no negativo, dos a la nueve, ¿cierto? El siguiente sería dos a la algo, dos a la algo, dos a la algo, ¿listo? Entonces, mientras voy haciendo eso, permítame en un momento, dos a la nueve, ¿cierto? Esto con leyenda. El siguiente viene dos a la leyenda, o sea, como subíndice para que quede pequeñito ahí y se pueda colocar, a ver, coloquémoslo donde está, por aquí. Si ese es un ocho, listo, dos a la ocho, entonces, ¿con qué lo vamos a plumón? Este va a ser dos a la nueve, dos a la ocho, y la anterior va a ser dos a la qué? La anterior viene como dos a la siete. Este viene dos a la siete por aquí. ¿Listo? Entonces, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y estos dos, entonces, cero, uno, dos, dos a la dos, que esto lo tenía por aquí. Y dos a la tres, dos a la dos, y dos a la tres. Por aquí, dos a la tres. Entonces, dos a la dos, y dos a la tres. ¿Listo? Manten en un poquito, a ver si se deja coger, que no se deja coger. O sea, la tres, listo, y ahora sí, dos a la dos, ya. Son los que vamos a usar, colectemos la flechita, los que están en uno, son los que se van a usar. O sea, este, o sea, este, dos a la cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, entonces a la siete, y dos a la ocho. Bien. Ahora, trabajemos esos números. Entonces, ¿cuáles son? Para sumarlos. Primero, para sumar los, ¿cuáles van a ser? ¿Listo? Entonces, va a ser dos a la dos, seis, cuatro. Dos a la tres, es dos por dos, cuatro por dos, ocho. Ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho, dos a la siete, ciento veintiocho. ¿Sí? Otra vez. Entonces, uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho. Va a ser ciento veintiocho por aquí. ¿Listo? Siguiente va a ser, también lo usamos, el siguiente, dos a la cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos a la ocho. Doscientos cincuenta y seis, y quinientos doce. Entonces, doscientos cincuenta y seis, viene por aquí. Doscientos cincuenta y seis, y el otro es quinientos doce, que se deben sumar. ¿Qué se deben sumar? Un momento. Doscientos cincuenta y seis, viene por aquí, y quinientos doce, viene por acá. Ya. Sumando eso, y a ver cuánto nos da. Entonces, sumemos todo esto, nos da, acá van diez, dieciséis, veinte, veintiocho, acá van veintiocho. Entonces, vamos veintiocho, 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 llevamos dos, y dos son cuatro, cinco, nueve, diez, llevamos una, y dos, tres, cuatro, nueve. Doscientos ocho, veamos a ver si medio bien o no, la suma. Entonces, esta suma me da novecientos ocho, vemos calculadora rápidamente, calculadora. Y sumemos los números, a ver si están dando meridian o no. tenemos una calculadora estándar y 4 más 8 más 128 más 256 más 512 nos da 908 bueno hasta ahí vamos bien y cuál hay que restar hay que restar es 1024 entonces vamos a restar 1024 que es 2 a la 10 2 a la 10 nos da 1024 menos 1024 pero negativo es el 1024 va negativo entonces negativo donde está negativo está por acá esto entonces esta vaina cuánto nos da a ver en texto son acá lo que estaba por aquí listo entonces va a ser 4 de 2 a 10 están 8 es 0 a 8 están 7 y 1784 que creo que va a quedar esta entonces 908 menos 1.024 da 116 bus que penal 116 yo estoy un poquito ahí ya ha perdido del uso la calculadora no está bien nos va a dar 116 a bueno y este 116 miren lo está aquí vale 116 pero falta algo negativo negativo esto nos va a dar 116 negativo a ver veámoslo otra vez calculadora como fue el cuento era 908 menos 1024 menos 116 de esta forma se puede corroborar que entonces si se puede utilizar con más medias palabras con más medias palabras porque cuando empezamos el ejercicio solo con uno teníamos este 1 que nos indicaba el bit negativo pero acá ya no había un bit para restar no podíamos restar por eso tuvimos que meterle otro bit aquí otro bit pero yo aconsejo que si le meten un bit métanle de una vez otra media palabra porque porque los buses esos computadores vienen siempre en paridad los buses de datos o hasta direcciones vienen de 1 empezaron los buses bien antiguos los bien antiguos empezaron fue primero con un número impar después 2 el bus de datos llega a 4 después 8 y después 16 después 32 y vamos a 64 y no olvidemos que en poco tiempo van a llegar a los 128 el bus de datos sí o el bus de direcciones creo que es por esto es básicamente que se debe trabajar el bus de datos o direcciones siempre viene en paridad doblando se está doblando a lo que estaba antes entonces pues yo acá aconsejaría trabajen esto con medias palabras no sólo el visito que estábamos haciendo énfasis y van a ver qué les va con esto finalizamos esta grabación